Meditaciones del Mes de María 31 de Mayo Hoy, con este pensamiento, clausuramos el mes de mayo dedicado a la Virgen María. María es la flor de las flores, por algo Dios la quiso para él. Muchos símbolos hemos ofrecido en este mes a María, otros tantos cantos hemos entonado en su honor, multitud de sentimientos han brotado desde lo más hondo de nuestras entrañas. ¿Qué le podemos ofrecer en este último día? ¿Qué podemos dejar delante de Santa María que sea original y nuevo a la vez? No lo dudemos, ofrezcámonos a nosotros. Hoy, en este último día de mayo, María se siente agasajada con los nombres y apellidos de todos y cada uno de nosotros. Con nuestras grandezas y pobrezas, riquezas y miserias, virtudes y defectos, un devoto se acercó a María y le preguntó, ¿Qué puedo darte, María, que no tengas? Una voz le susurró, Hace tiempo que espero que me des tu corazón. Que la mejor ofrenda en estas últimas horas de mayo sea precisamente nuestra propia existencia, nuestro propósito de seguir adelante conociendo la vida de Jesús y viviendo según su palabra. Y, eso, no es una flor fácil de comprar ni de cortar. Nace, crece y se conquista con sacrificio, verdad, oración, luchas y santa terquedad en la gran floristería que se llama Fe en Dios. Que la alegría que sintió Santa Isabel al recibir a María la sintamos nosotros también en estos momentos. Oración Son aquellos que no se escandalizan cuando propongo con franqueza mi doctrina, porque viven la verdad que la ilumina y en el fuego de mi palabra se bautizan. Son aquellos que muestran con sus obras la confianza y la fe con la que viven, los discípulos que el Espíritu me piden y viven en un soplo que enamora. Los que viven del amor la profecía y me siguen paso a paso en todo tiempo, los que han dejado las quejas y lamentos, pues mi presencia los llena de alegría. Son aquellos de la fiesta anticipada, del reino prometido ya presente, los que se van transfigurando lentamente porque viven una vida iluminada. Son aquellos que se entregan sin reserva y experimentan del amor su providencia, los que lavan en mi fuente su conciencia y en la pureza de mi palabra se conservan. Mi madre y mis hermanos son aquellos que se entregan al amor sin condiciones, que del Espíritu siguen sus mociones y al Padre adoran con culto verdadero. Los que renuevan en el agua el bautismo, la vida que renace a vida nueva, aquellos que en la lucha no se entregan porque viven su fe con heroísmo, los que viven la vida en la esperanza de que se cumplan las cosas prometidas, los que reciben las gracias concedidas como anticipo de la gloria en alabanza. Pues mi madre y hermanos son aquellos que el Padre en su amor me ha regalado, las primicias de un pueblo consagrado que refleja de su gloria los destellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.